El IBEX 35 mantiene los 9.300 puntos mientras que Europa ha despedido el miércoles con signo mixto. La jornada de subidas en el selectivo español ha estado marcada por una tremenda avalancha de resultados. En el lado positivo, BBVA, Sabadell y Acerinox han convencido con sus cuentas. En el lado negativo, Repsol ha sido uno de los valores que más han caído tras reducir su beneficio un 20%, aunque las ganancias han sido mayores de lo que la compañía esperaba. En Europa, Deutsche Bank y Barclays también han dado a conocer sus cuentas. Asimismo, en el plano macro, hoy se ha publicado la encuesta de población activa en España correspondiente al primer trimestre de 2023, la cual ha mostrado que el paro ha subido hasta el 13,26%. Asimismo, el PIB estadounidense ha sorprendido muy a la baja. La primera, economía del mundo, ha crecido a un ritmo del 1,1% en el primer trimestre del año, muy lejos del 2% que pronosticaba el consenso y del 2,6% con el que cerró el cuarto trimestre de 2022. Al cierre de Wall Street, dará a conocer sus cuentas Amazon, la última de las grandes tecnológicas en publicar sus cifras esta semana. De momento, Meta, Microsoft y Alphabet, matriz de Google, han convencido a los inversores con sus resultados. La semana que viene le toca a Apple.